El camino hacia la gloria de Cristiano Ronaldo y el Manchester United en la Champions de 2008 no fue nada fácil. Desde el primer partido hasta la final tuvieron que superar varios obstáculos y desafíos para levantar la Copa. En los octavos de final, el Manchester United se enfrentó a la Olympique de Lyon. Tras empatar el partido de ida por 1-1, el equipo de Sir Alex Ferguson estaba bajo presión para lograr la clasificación en el Old Trafford. Y así lo lograron. El crucial gol de Cristiano Ronaldo les dio el pase a la siguiente fase. En cuartos de final, el Manchester United se enfrentó a la Roma, en lo que resultó ser una eliminatoria muy sólida del equipo de Ferguson. En el partido de ida, el United ganó por 2-0 en Italia, con goles de un impresionante Cristiano Ronaldo y buen rumbo. En el partido de vuelta, el United decidió darle descanso a sus dos figuras. Ronaldo y Rooney. Pero de igual forma, Carlos Tevez sentenció la eliminatoria con un cabezazo. En las semifinales, el Manchester United se enfrentó al Barcelona, uno de los equipos más fuertes de Europa en ese momento. El partido de ida en el Camp Nou terminó en empate a cero. Ronaldo falló un penal, pero durante el juego fue lo más desequilibrante de su equipo y ese error no lo condicionó para nada. Quedó todo por decidir en el Old Trafford. Ya en Inglaterra, en un partido emocionante, el Manchester United ganó 1-0 gracias a un gol de antología de Paul Scott. Tuvieron otras chances para asegurar el encuentro, pero así siguió el marcador hasta el pitazo final. El equipo de ida Alex Ferguson había llegado a la noche decisiva. La final de la Champions 2008 se disputó en Moscú. Manchester United vs Chelsea. Fue una noche soñada para Cristiano Ronaldo, no solo por ser el jugador que más gambetas completó en el campo de juego ni el que más chances creó para sus compañeros. Lo más importante fue su premonición. El portugués anotó un golazo. El 42 de la temporada era el encuentro más decisivo, colgándose en los aires rusos. Pensando de vuelta en eso, y aquí es Brown. Para Ronaldo. En el 26 minuto. En el 26 minuto. En el 28 minuto. Fue un camino difícil, pero Cristiano Ronaldo y el Manchester United lograron superar todos los obstáculos y conquistar Europa en 2008. Un logro que nunca olvidarán, la última vez que el equipo del Teatro de los Sueños levantó la orejona. Gracias. Gracias.